hermano muy buenas tardes un saludo a todos ustedes aquí desde el sur de california su hermano césar haré valor para continuar entonces nuestra reunión cada día del señor donde estamos estudiando la carta la segunda carta de pablo a timoteo así que vamos a pedir que tengan su biblia a la mano vamos a iniciar nuestra reunión hoy día vamos a tener y continuar con estudiando la segunda carta de pablo a timoteo voy a poner aquí un saludo a todos los que nos están escuchando bueno entonces vamos a empezar mientras tanto voy a poner la liturgia que para que nos sigan si me dan solamente un segundo en este momento voy a y empezar ok soy voy a poner la liturgia en este momento y 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 Me dan solamente un minuto para ponerlo con ustedes. Ok, muy bien. Así que entonces vamos a empezar nuestra reunión y con la confesión de Westminster. Muy bien, entonces dice así la confesión de Westminster referente a la naturaleza de Dios en la sección que habla sobre Dios. Dice así. Y para su propia gloria. Vamos entonces a hacer una oración en este momento. Oremos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Bendice en este momento, Padre, que estamos unidos aquí, los presentes, y que esta predicación que voy a dar sea de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Salmos 41, si abren su Biblia, en Salmos 41. Vamos a leer esa versión, el libro de los Salmos, en el capítulo 41. Voy a leer la versión de las Américas y dice así la palabra de Dios. Bienaventurado, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal, el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Y será bienaventurado sobre toda la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurarás su salud. yo dije oh señor ten piedad de mí sana mi alma porque contra ti he pecado mis enemigos hablan mal contra mí diciendo cuando morirá y perecerá su nombre si alguno viene a verme habla falsedades su corazón recoge iniquidad para sí cuando sale fuera lo publica todos los que me odian murmuran a una contra mí traman hacerme daño diciendo una cosa del demonio ha sido derramada sobre él así que cuando se acueste no volverá a levantarse aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba el que de mi pan comía contra mí ha levantado su calcañar pero tú oh señor ten piedad de mí y levántame para que yo les pague como se merecen por esto sé que conmigo te complaces porque mi enemigo no canta victoria sobre mí en cuanto a mí me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre bendito sea el señor dios de israel desde la eternidad hasta la eternidad y decimos amén este es un salmo en donde david está experimentando estrés y mucha ansiedad porque sus enemigos están que le persiguen entonces este es algo que muchos experimentan al mismo tiempo y algo que nadie se escapa cristianos y no cristianos siempre pasamos por momentos en donde estamos con presiones ya sea de trabajo de familia de estudios y este salmo es un salmo en donde david nos dice y derrama su alma y lo escribe especialmente las calumnias y falsidad falsedades en el versículo 6 cuando dice si alguien viene a mí habla falsedades y eso sucede eso sucede así que no somos los únicos que pasamos eso o que somos víctimas difamación david fue uno de ellos hablaron mal de él sin embargo dios lo justificó aún cuando cometió pecado dios lo justificó y lo llamó el cantor de israel bueno entonces tenemos esa gracia en jesucristo nuestro señor vamos a abrir las escrituras en deuteronomio 6 del 1 al 9 libro de deuteronomio 6 del 1 al 9 es un salmo perdón es una promesa pacto deuteronomio 6 del 1 al 9 dice así la bendita palabra de dios según la versión de las américas esto pues son los mandamientos los estatutos y los decretos que el señor vuestro dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer para que temáis al señor tu dios guardando todos sus estatutos sus mandamientos que yo te ordeno tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados escucha pues o israel y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel tal como el señor el dios de tus padres te ha mandado escucha o israel el señor es nuestro dios el señor uno es amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino cuando te acuestes cuando te levantes las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas vemos aquí entonces los estatutos que dios quiere para su pueblo israel quien es su pueblo en este momento nosotros la iglesia somos el pueblo de dios así que eso no es solamente para el pueblo de israel es un pacto promesa porque pacto promesa porque es un pacto es un convenio en donde dios hace con su pueblo y al hacer esto le da promesas esas promesas son incabrantables y entre esas promesas está en que nosotros tenemos que justamente catequizar catecismo significa estudiar la palabra de dios y aprenderlo de memoria tenemos que hacer eso eso lo hicieron lo hizo abraham lo hizo moisés lo hizo david los apóstoles inclusive timoteo así que cuando escucha la palabra catequismo catequizar no se ponga en la mente que es algo inventado por la iglesia católica romana claro que no esto viene de tiempos bíblicos ahí está usted muestre de deuteronomio 6 del 1 al 9 porque eso exactamente es catequizar significa enseñar y estudiar la palabra de dios de acuerdo a preguntas y respuestas y ahí dice se le enseña al hijo de pequeñito le dice quien es dios no quien es jesucristo se está preguntando cuando el niño responde eso se llama catequismo eso empieza en el hogar y se continúa en la iglesia a través de pastores y ancianos recuerden en la iglesia primitiva no había escuela dominical esa es invención evangélica que ya vino hace 200 años más o menos pero antes no había eso todos estudiaban y los niños aprendían en el hogar las sagradas escrituras así como timoteo desde pequeño aprendió el antiguo testamento bajo su abuela y su madre ¿por qué? porque su padre era griego entonces él no conocía las escrituras pero su madre sí y la abuela de timoteo también así que dos teólogas dos teólogas enseñaron a timoteo las sagradas escrituras ¿amén? ¿alguien puede decir amén? claro que sí amén muy bien entonces vamos a abrir la biblia en segunda de timoteo capítulo 2 versículos del 14 al 18 segunda de timoteo capítulo 2 versículos del 14 al 18 segundo de timoteo capítulo 2 versículos del 14 al 18 dice así la bendita y santa palabra de Dios recuerda les esto encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad evita las palabrerías vacías profanas porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad y su palabra se extenderá como gangrena entre los cuales están y meneo y fileto que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar trastornando así la fe de al alguno uy este texto está tremendo hoy en día vamos a aprender muchas cosas y vamos a emplear este rato en justamente eso conocer las escrituras porque esa es la única razón que estamos aquí no la razón es aprender qué dice la biblia y nada más ser edificados de acuerdo a la palabra de Dios no con vana palabrería no voy a contar chistes ni cuentos ni historietas nada de eso eso para eso están los los que están en la televisión los televangelistas ellos cuentan esos chistes yo no así que vamos a estudiar la biblia vamos a hacer entonces una oración de iluminación para que Dios bendiga nuestra mente y corazón y seamos entonces disponibles a recibir la verdad oremos Padre Celestial en el nombre de Jesús que en este momento tú prepares nuestra mente nuestro corazón nuestro espíritu y seamos humildes para recibir tu palabra venimos Señor con respeto con solemnidad y veneración porque tú eres el único Padre que nos da esa palabra prepáranos perdónan nuestros pecados y háblanos hoy en el nombre de Jesús todos decimos amén muy bien entonces seguimos con nuestra con nuestro estudio en la segunda carta de Pablo a Timoteo como hemos visto Pablo considera a Timoteo como su hijo amado ¿no? en donde le pone como obispo en Éfeso hemos visto la semana pasada inclusive el viernes cuando estamos leyendo los viajes de Pablo vemos que Pablo encuentra a Timoteo ¿no? en Listra en su segundo viaje cuando estaba viajando con Silas y lo trae consigo ¿no? vemos que conoce a su mamá conoce a su abuela y a su papá tal vez estaba ahí su papá era griego pero su madre su abuela mujeres piadosas en el Señor mujeres que conocían las escrituras conocían las escrituras por eso que ellas le enseñan a Timoteo o sea lo que Timoteo aprendió nos dice mucho del conocimiento escuchen bien hermano que su madre y su abuela tenían de las escrituras yo le pregunto a usted hermana ¿cuánto conoce usted de la escritura? esa es una pregunta piense usted mismo y en el tiempo de antes era más difícil que el tiempo de hoy las mujeres tenían que cocinar limpiar y dentro de todo eso ellos hacían el tiempo primordial que iba a durar para la eternidad porque la comida dura ¿cuántas? dos, tres horas se come y se acabó la comida se limpia una hora dos horas y luego se ensucia y es algo que siempre va a hacer pero la palabra de Dios el enseñar la palabra de Dios usted a su hijo es eterno es eterno si usted no conoce las escrituras usted no tiene nada que enseñar porque está vacío como un vaso el vaso si no tiene nada es inútil ¿de qué sirve? el vaso la utilidad del vaso es justamente cuando está lleno ¿se dan cuenta? la utilidad del vaso depende de que esté lleno del elemento agua jugo u otra cosa pero si está vacío no sirve tal vez para poner flores un florero pero nadie se beneficia así es la mente de uno si nosotros no conocemos las escrituras ¿qué le va a enseñar usted a su hijo? pregúntese pregúntese si usted no conoce la Biblia ¿qué le va a enseñar? nada nada entonces es tiempo es tiempo a mí me llama mucho la atención que si esas mujeres piadoras enseñaron a Timoteo al punto que para Pablo de acuerdo al Espíritu Santo era un hombre aprobado joven aprobado nos dice mucho del tiempo que su madre y su abuela empleó en la crianza de Timoteo piense eso piénselo nunca se olvide y esto es serio estamos hablando de la vida cristiana ok muy bien entonces ¿qué es lo que sucede ahí? en el capítulo dos de la segunda carta para decir cuando dice recuérdales esto que le recuerde que en la pregunta cuando usted lea la Biblia no solamente lea sino también sino también tiene usted que ver que que es lo que dice ¿por qué dice lo que dice? por ejemplo en el versículo catorce dice recuérdales la pregunta es recuérdales que inmediatamente usted se hace la pregunta un momento aquí Pablo dice a Timoteo recuérdales pero que les va a recordar muy bien la respuesta está arriba el contexto recuerden contexto recuerden contexto sin contexto hay un pretexto porque no se entiende entonces para entender recuérdales esto fíjense el pronombre demostrativo es un pronombre demostrativo de cercanía esto ok esto es un pronombre tienen que saber ustedes demostrativo ¿por qué demostrativo? bueno porque está demostrando señala algo que se demuestra esto eso el pronombre eso es el pronombre de alejamiento también demostrativo y de comparación ¿por qué? porque es como que usted se va a comprar unos zapatos y dice a mí me gusta estos demostrativo cercano zapatos no me gusta esos demostrativo lejano se da cuenta esto y eso en este caso Pablo está usando el demostrativo presente esto recuerda esto la pregunta es ¿cuál es esto que Pablo está hablando? bueno la respuesta no es difícil la respuesta es fácil está justamente en el versículo 1 hasta el versículo 11 porque dice hijo mío fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús primer punto habla de la gracia de Dios habla de la gracia de Dios tiene que recordarles ¿qué más dice Pablo? dice lo que has oído de mí en presencia de testigos encarga a hombres fieles entonces ¿a quién va a recordarles esto Timoteo? esa es la pregunta les va a recordar a los hombres que él va a escoger para que estén a cargo del ministerio en la expansión del reino de Dios usted tiene que entender eso hermano fíjese fíjese otra vez vamos lea conmigo versículo 2 y lo que has oído de mí o sea ¿quién es mí? Pablo en la presencia de muchos testigos ya hablamos quienes son los testigos son los otros apóstoles esto encarga aquí hombres fieles que sean inteligentes no le va a poner a uno que no sabe ni siquiera dónde está el libro de Apocalipsis Apocalipsis es el primer libro de la Biblia no sería una vergüenza usted tiene que entender le está diciendo Pablo a Timoteo que lo que tú has aprendido de mí eso tienes que enseñar pero a hombres idóneos hombres inteligentes hombres que puedan hacer la obra de Dios no vas a poner a alguien que recién nomás se siente y se duerme durante el culto no no sirve ni para barrer entonces tienes que darte cuenta que a quien tú vas a enseñar sean personas idóneas personas capaces por lo tanto la idea que dicen por ahí realmente sectas ustedes saben que a mí refiero la letra mata bueno la letra mata la ignorancia porque ahí no está hablando de estudiar sino del antiguo pacto porque el antiguo pacto no da vida por eso dice la letra mata pero el espíritu vivifica significa no hablar en lenguas eso no significa balbuceos o trampolines en el aire o revolcaduras como pelota no está hablando justamente de aprender las escrituras bajo la dirección del espíritu santo ahora yo les pregunto a ustedes ustedes creen que la abuela de timoteo la mamá de timoteo no estaban llenas del espíritu santo claro que si estuvieron y la evidencia de estar lleno del espíritu santo no es balbuceos palabras incoherentes que nadie entiende es el conocimiento de las escrituras ok conocimiento de las escrituras ustedes tienen que entender eso hermanos ahí está la evidencia timoteo timoteo joven irónio que le enseñó aprendió la biblia justamente en el regazo de su madre y de su abuela porque el padre era griego el padre era pagano entonces no existe la excusa bueno mi esposo no sabe entonces yo que voy a hacer bueno usted tiene mucho que hacer bastante muchísimos y también para el hombre bueno mi esposa solamente mira novelas y yo soy el único cristiano bueno entonces tiene con más razón enseñar a sus hijos no hay excusa es lo que está diciendo ahí no es fácil claro que no el niño no aprende en seis meses es toda una vida de aprendizaje toda una vida de aprendizaje así que nunca se rinda ningún pensamiento negativo ni siquiera ningún pensamiento en donde uno puede decir bueno yo no sé cómo hacerlo por eso hay que estudiar por eso hay que leer para poder enseñar y esto es a nivel de padre a hijo ¿me entiende? y es continuo es como poner un ladrillo a la vez cada día es un ladrillo en la pared al día siguiente otro ladrillo y uno dice uy pero con esto no vamos a terminar la pared bueno si se va a terminar y tal vez no terminen pero para el tiempo que usted parta de la presencia de Dios va a ver que usted puso cantidad de ladrillos esos ladrillos indica su deber que lo ha estado cumpliendo todos los días ¿se dan cuenta? ¿por qué? porque después que apartamos alguien más va a venir detrás de nosotros y va a continuar la edificación así que no es en vano hermano entonces eso le dice todo a Timoteo que le dice recuérdales esto está hablando a Timoteo ahora otra cosa recuérdales está en el verbo que tiene que ver imperativo y ya saben todos saben cuando un verbo está en el imperativo implica que manda mi en todo ¿por qué? porque está dándole una orden Pablo le está dando una orden a Timoteo y es recuérdales es un mandato es un mandato que Pablo le da a Timoteo Timoteo no podía decir bueno Pablo si yo me acuerdo les recuerdo pero si no me acuerdo no les recuerdo no 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 puede ser eso Pablo ¿se acuerdan que dijo sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo? el soldado no le dice al jefe mire ¿sabe qué? hoy día no voy a ir a la guerra porque me duele la cabeza voy a tomarme una siesta y mañana si voy a la guerra no no existe eso no existe descanso en la viña del señor ¿usted sabía eso hermano? no se acuerda cuando estamos estudiando la vida de Pablo dígame ¿en qué momento? Pablo dijo bueno Silas bueno Timoteo tengo que irme a Roma a ver los juegos en el Coliseo por un mes porque merezco vacaciones ya me han tirado muchas piedras no él no dijo eso él seguía predicando encarcelado sangrentado salía y seguía predicando otra vez varazos yo creo que le rompieron hasta la pierna por eso él dice sufre penalidades Timoteo no sé pero yo pienso y digo Timoteo mira a Pablo como un ejemplo y él piensa y medita tengo que pasar por problemas penalidades es conflictos o sea tengo que estar dispuesto y listo a que me menosprecien tengo que hacerme la idea que voy a ser malvenido despreciado odiado apedreado por la causa de Cristo sí 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 eso eso exactamente es lo que está diciendo Pablo que tienes que hacerte la mente que cuando salgas a predicar te van a odiar eso no te van a decir bienvenido bienvenido que bien siga predicando no primeramente un piedrazo en la cabeza porque eso es así segundo desprecio burla persecución golpes bueno pues el último en la cárcel calabozo ni siquiera en la cárcel era calabozo y los calabozos de ese tiempo bueno ya no vivimos en ese tiempo pero el peor lugar para estar la gente se volvía loca los romanos eran crueles cuando querían castigar a una persona lo ponían al calabozo oscuro cuando salía estaba ya loco mentalmente trastornado porque la oscuridad perdía noción del tiempo sin comida se convertían en locos Pablo estuvo ahí y por la gracia de Dios no se hizo loco quiero que entiendan él tenía mucha razón humana para cometer un suicidio ¿ustedes creen que no? respóndeme ¿ustedes creen que no? claro él podría decir ¿saben qué? esto no es para mí ya estoy viejo ¿no me dan medicina? ¿y todavía me golpean? no, 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 no yo pensaba que seguir a Cristo era bueno un vino por ahí descansar conversar bien reírme y pasarla un buen rato no hay eso absolutamente no compare hoy en día yo les pregunto ustedes tienen que observar tienen que analizar la situación ¿qué más le dice Pablo a Timoteo? sigamos en nuestro estudio tiene la Biblia ahí conmigo dice en ese momento exhortándoles recuerda exhortándoles de que la palabra exhortar significa da un testimonio fuerte y solemne con un alto nivel de compromiso fuerte interés personal o sea que Pablo le está diciendo a Timoteo yo te mando a ti a que tú le recuerdes lo que yo te he dicho a ti y le tienes tú que dar un testimonio fuerte Timoteo tienes que ser solemne que tu llamado sea de compromiso tienes que tener convicción cuando tú hables a esa gente no Pablo no estaba jugando no había tiempo para jugar no había tiempo se acuerdan cuando Pablo quiso ir otra vez a Antioquía y Bernabé le dice no yo me tengo que ir con Juan Marcos y Pablo de una forma así convincente le dice no él nos abandonó en la obra no lo quiero conmigo y que hizo Bernabé Bernabé fue desleal a Pablo y se fue con el traicionero de Juan Marcos Pablo dijo no tengo tiempo que perder vamos Silas y de acuerdo al texto que hemos leído los ancianos dieron la bendición no a Bernabé y a Juan sino a Pablo y a Silas eso es hermano así es así es ahora entiende por qué muchas congregaciones solamente son de nombre ayer puse lo que sucedió con una secta pentecostal muy famosa en Latinoamérica movimiento misionero mundial donde los mismos feligreses han dado cuenta que estos pastores entre comillas son mafiosos ¿sabes lo que es una mafia? una mafia hay dinero de por medio mal empleado con una mente criminal donde no les importa la gente sino que usan la gente y en nombre de Dios dicen ellos del evangelio eso es peor esa es una mafia yo no los llamo iglesias cuando yo digo sectas heréticas lo digo porque la palabra iglesia es para la iglesia verdadera de Dios muchas iglesias no son iglesias no lo son yo no los llamo iglesia es más no son ni apóstatas porque apostasía implica que una vez fueron cristianos y no más no son heréticos directo así heréticos y esto es dentro del mundo del evangelicalismo cantidad de sectas usted va a ver cantidad yo no sé cómo nacen se diseminan y multiplican como cucarachas pero ahí está nada que envidiar a la iglesia católica romana ¿no? el evangélico se burla oh ellos adoran a las imágenes oh que el cura perofilio oh que por allá sí pero tu pastor es un mafioso roba dinero tiene carros lujosos y tú limosneando para poder dar un pan a tu casa es lo mismo entonces cuando estudiamos las cartas de Pablo a Timoteo estamos viendo la pureza la pureza del evangelio de Jesucristo ¿me está entendiendo usted hermano? ¿me está siguiendo en lo que estoy hablando? veamos lo que dice más adelante dice ahí exhortándole o sea un testimonio fuerte ¿delante de quién? del Señor o sea la autoridad del Señor o sea Timoteo no podía decir bueno ¿saben qué? le voy a dar una exhortación de parte mía no no es de parte tuya es delante del Señor tú eres un instrumento para que les exhortes fuerte con un testimonio solemne delante de Dios es como es como el policía ¿no? el policía tiene una placa aquí donde ven ahí policía y eso le da a él autoridad él no tiene autoridad el policía no tiene la autoridad le dan a él y en nombre de esa autoridad él actúa claro dentro de el concepto de iglesia de ministros la autoridad Dios no nos da una placa pero es el Espíritu Santo el llamado que es lo que distingue a los obispos delante del Señor ¿y qué tiene que exhortar? es delante del Señor número uno que no contientan sobre palabras ¿qué quiere decir eso? contender significa pelear sobre palabras o debates subjetivos ahora esto es muy importante que muchos sepan ¿por qué? ¿por qué muy importante? porque los judaizantes habían entrado a la iglesia en ese momento y cuando entraron a la iglesia los judaizantes entonces comenzaron a hacer el problema de las genealogías debates que que no tenían ningún provecho los cristianos ya habían tenido estado en la gracia de Dios en todo eso y de pronto los judaizantes entran a la iglesia crean un caos confusión crean esas cosas y en vez de que sea para beneficio espiritual lo que está causando prácticamente es que la fe de los hermanos se debilite Pablo dice que debatir sobre esas palabras debatir sobre temas que no ayudan al crecimiento espiritual es perversión y esa perversión va en contra del evangelio y si ven contra el evangelio entonces no es bueno escuchar y yo tengo que hacer énfasis aquí la internet es una bendición por ejemplo estoy predicando ustedes me escuchan y me pueden escuchar después de esto una y otra vez porque va a estar grabado pueden compartirlo también o sea lo que antes no podían ahora se puede este mensaje va a estar grabado lo pueden escuchar una y otra vez pueden compartir con alguien pueden otra vez escucharlo es una bendición para mí para aquellos que antes por ejemplo no habían no podían ir a una iglesia y no escuchaban la palabra a lo más en la radio pero una vez que terminaba quedaba ahí ahora ustedes pueden escuchar mirar y grabarlo y otra vez escuchar y a cada momento la bendición de la internet pero al mismo tiempo la internet da lugar a lo que Pablo está hablando aquí peleas de palabras debates que no son debates sino más bien se convierten en contiendas peleas que no aprovecha absolutamente para nada no aprovecha para nada entonces lo que Pablo está diciendo Timoteo ten cuidado cuando usted está en Facebook y vea que comienzan a pelear por tonterías que le quitan el tiempo en hacer algo más provechoso en su hogar usted no se sienta culpable elimínelos bloqueelos y salga de ahí no hay tiempo para eso no hay tiempo por eso por eso que yo he decidido ya tiempo atrás no participar en esas pérdidas de tiempo llamados debates es una pérdida de tiempo si es una pérdida de tiempo Timoteo no le dice Pablo no le dice Timoteo Timoteo entra debate a ver quién gana no no es que a ver quién gana la cosa más importante que Pablo dice Timoteo es evita eso evítalo porque para nada te es provechoso eso póngale en su cabeza para nada es provechoso no significa nada sino para qué para perdición de los oyentes y esto es terrible porque la palabra perdición viene del griego catástrofe ¿se acuerdan que les he dicho siempre el español el idioma español lo voy a poner aquí porque para que no se olvide el idioma español desde España claro es lógico porque es otro español de España es una lengua o idioma voy a poner aquí para que nunca se olvide esto ¿no? lleno de palabras griegas griegas no sabe cuando usted y yo hablamos español estamos hablando griego también catástrofe catástrofe es una palabra griega que significa que significa ruina significa destrucción destrucción eso significa por ejemplo un terremoto se caen las casas se rompe cosas esa es una catástrofe en el sentido hay destrucción un maremoto el huracán por ejemplo que pasó aquí en las costas este de los Estados Unidos va a dejar muchas ciudades casas destruidas catástrofe es una palabra griega y cuando usted escuche que alguien diga pero que catástrofe usted dígale oh sabes griego la persona no va a saber nada que es griego pero usted ya sabe es griego o sea lo que está diciendo Pablo a Timoteo que esas palabrerías que no significan para nada se convierten en una catástrofe para los que hoy mire o sea ruina arruina la vida espiritual y la vida mental de las personas que están escuchando y ustedes saben hay gente inclusive que ya no ni siquiera debaten ni discuten insultan no ustedes saben que hace unos meses no un reprobo comenzó a difamarme y a muchos también Pablo dice evítalos evítalos porque si escuchamos a esa gente nadie va a ser edificado si no nos vamos a arruinar entonces es algo que tenemos que tener en mente eso muy importante que más dice dice procura más bien no versículo 15 con diligencia presentarte a Dios aprobado ahora una vez que ella termina Pablo de decir referente a no perder el tiempo en discusiones sin utilidad sin provecho que más bien son una ruina al oyente ahora le da otro mandato eso ya tiene que ver una cláusula diferente eso es otro mandato dice procura procura es un verbo que está en el imperativo otra vez ya saben imperativo significa que ustedes tienen que saber significa mandamiento cuando ustedes escuchen en el imperativo yo les digo cuando siempre les digo estén en el verbo imperativo ustedes inmediatamente inmediatamente oh es un mandato es un mandato porque es una orden el que es soldado ha sido soldado todos los días en una orden el jefe le dice prepárese agarre su arma no le está diciendo mira por favor si quieres vete a la guerra no no es que si quieres vete a la guerra hay una orden la madre al hijo quiero que limpies tu recámara quiero la madre le dice sabes que Luisito solamente si quieres limpias tu recámara no es una orden y el niño tiene que obedecer la orden de la madre o del padre porque ahí se empieza no claro hoy en día es el hijo que le manda a la madre y al padre y el hijo es el que hace de hijo y el hijo hace de padre no se ha cambiado todo hoy en día pero en fin vayamos dice entonces procura procura significa es un mandato quiere decir apresúrate apresúrate con esfuerzo o sea no estés ahí esperando bueno a ver qué pasa con mi vida voy a esperar que Dios me hable si me quiere hablar no 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 eso no es así eso no es vida cristiana tienes que apresurarte tienes que estar listo por eso Pablo le dice a Timoteo sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo el soldado tiene que estar listo no imagínese un ejército de soldados totalmente ociosos que no quieren ni siquiera tirar una pistola entonces es mejor que no sean soldados son payasos es un hazme reír pero todo aquel que está enlistado en el ejército sabe que tiene que haber disciplina la vida cristiana es disciplina no es fácil armar es una bendición ser cristiano claro que sí procura estate presto listo con diligencia significa con mucho celo mucho celo trabajo usted sabe usted tiene una profesión usted tiene un oficio el oficio que usted es bueno usted no puede hacerlo bueno lo voy a hacer cuando me da la gana y cuando lo hago me voy a tomar el tiempo a ver si sale no así su negocio nunca va a prosperar si usted tiene un negocio usted tiene que estar diligente diligente poner celo a su obra lo que está haciendo estar listo para hacer un excelente trabajo si un excelente trabajo porque eso es su oficio sea lo que fuera tiene que hacer un trabajo excelente como se dice tiene que ponerle ganas eso es lo que le está diciendo a Timoteo en lenguaje más popular ponle ganas Timoteo ponle ganas pero a qué a presentarte a Dios aprobado ahora sin interesante porque recuerde que Pablo mira a Timoteo como a un hijo o sea Pablo si vemos estas cartas pastorales también son cartas de un padre a un hijo porque así lo miraba Pablo a Timoteo como a un hijo y le dice tú eres mi hijo si le está tratando como un hijo como el padre que él tuvo pero que nunca le dio consejo porque el padre era griego entonces él nunca recibió un consejo como como lo que Pablo está dándole entonces Pablo le está diciendo a él todo lo que necesita como un padre a un hijo que lindo como un padre a un hijo le dice Timoteo yo te amo tanto hijo mío hijo amado yo te amo a ti y yo quiero que pues estés listo estés preparado échale ganas a tu a tu llamado presentándote a Dios aprobado y la palabra aprobado significa aceptable el verbo en el infinitivo significa una actitud que es siempre constante cuando esté en el infinitivo infinitivo significa que no tiene fin o sea Timoteo tiene que estar aprobado delante de Dios todos los días todos los días tiene que venir a Dios aprobado presentarse significa me vengo ante ti señor me presento ante ti ante tu presencia aprobado estoy listo a ser un soldado tuyo en tu nombre y a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo así las tiradas de piedras a Pablo las arrastradas Pablo dice que fue arrastrado se imagina sabe lo que es arrastrar por es es algo que en el suelo te arrastran con violencia no puedes caminar te arrastran te jalan ahora en ese tiempo pues la tierra piedras usted cree que la piel de uno no se va a arrastrar por eso dice cuando a Pablo le arrastraban él terminaba sangrando él tuvo muchos problemas físicos si usted cree que los golpes no le no le hacían nada nada mal a Pablo golpe estoy hablando de golpes de palos de varas un mal golpe en la espalda lo quiebra la espalda por eso muchos dicen que Pablo caminaba encorvado tenía las piernas encorvadas no veía bien con un ojo decían que tenía glaucoma pero puede ser muchas cosas yo pienso un golpe en la cabeza a usted pues si no le mata ya le pone incapacitado un golpe en la cabeza hermano haga google y diga y vea efectos del golpe en la cabeza ahí va a ver todo lo que sucede y eso le hicieron a Pablo golpe en la espalda lo mismo efecto de golpe en la espalda que si ese golpe le queda en los riñones muchos dicen que Pablo tenía piedras en los riñones se hizo ciego dicen por la mala alimentación le dio glaucoma otros que tenía diabetes presión alta por el estrés de todos los días de salir y saber que le están buscando para matarle que como humanamente hablando como usted puede estar feliz cuando sabe oh voy a salir porque me quieren matar estoy tan contento no usted no puede hacer eso usted usted va a tener temor todo eso humanamente hablando Pablo le dice a Timoteo yo quiero que tú sufras como buen soldado de Jesucristo y era una orden era una orden hermano y yo le pregunto a usted a usted usted cree que el ministerio es bueno bueno soy famoso ya me conocen me quieren mucho no nada de eso como había dicho si estuviera vivo el apóstol Pablo tal vez su cuenta tendrían dos o tres por ahí que le siguieran porque no sería aceptado en muchas congregaciones claro que no y la comparación negativa está en el versículo 15 porque dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse la idea es de un trabajador que trabaja con sus manos que no tiene que dar razón para que esté avergonzado él ni los demás se avergonzan de él por el trabajo que es bueno volvamos al tipo del trabajo usted tiene un oficio usted sabe que es bueno en ese oficio pero si usted hace mal su trabajo qué cree que va a pasar dígame si usted hace mal su trabajo uno le van a regañar no van a confiar en usted si trabaja para alguien le puede despedir el trabajo pero si usted tiene su propio negocio le va a ir mal el trabajo porque la gente va a decir mira fulano de tal yo fui y me hice un trabajo que no sirve absolutamente para nada así que vayamos al que está al lado o vayamos a otro no 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 vayan ahí porque te va a hacer mal trabajo eso pablo usando esa figura dice así como el obrero tiene que trabajar bien 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 para que no tenga de qué avergonzarse así tú timoteo tienes que ser un fiel ministro de dios que no tiene nada que avergonzarse qué linda comparación hermano me gusta me gusta esa comparación a usted no le gusta esa comparación respóndame a usted no le gusta a mí me gusta esa 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 comparación la comparación de hacer un buen trabajo para no avergonzarse del trabajo con la vida del cristiano del obrero por ejemplo los teléfonos celulares hoy día todos tienen teléfono celular y hay cantidad de teléfonos celulares diferentes marcas y ahí está el punto que quiero decir cada marca se esfuerza porque es para hacer dinero en el sistema capitalista vender porque al vender más pues el negocio crece ¿no? porque tiene que hacerlo mejor que la competencia en teléfonos celulares en tecnología así es si supongamos una tecnología una compañía digamos T-Mobile que viene a ser en inglés la pronuncia T-Mobile en inglés T-Mobile hace mal esto y viene la otra compañía que es Sprint y Sprint que también vende esto hace mejor en calidad en batería en presentación y a un precio mucho mejor la gente va a ir por Sprint no por T-Mobile ¿por qué? porque ellos van a ver que cuando se compara los dos teléfonos Sprint tiene mejor calidad la gente más feliz puede hacer textos mejores puede tomar mejores fotos no se tarda mucho es rápido entonces Sprint es mejor lo cual indica que los trabajadores de esa compañía se esforzaron para hacer un buen trabajo para que no tengan de a qué avergonzarse para que no tengan de a qué avergonzarse así es el cristiano así es el cristiano tenemos que hacer lo que sabemos hacer bien y yo le pregunto a usted usted conteste sea honesto usted con Dios está haciéndolo bien está usted haciendo bien delante de Dios la acción positiva es que usa bien la palabra de verdad que usa bien la palabra de verdad ¿cuál es la palabra de verdad? la palabra de verdad en las escrituras usar bien significa conducirse manejar correctamente sin errores ni desvíos a eso se refiere o sea conocer la palabra ¿cómo se conoce la palabra de verdad? bueno si usted no estudia no va a conocer la palabra de verdad entonces por lógica conocer usar bien la palabra significa conocer estudiar si usted no estudia la biblia si usted no estudia lo que por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita estudiar la escritura no va a poder como competir no va a poder conducirse bien con las escrituras no va a poder no va a poder si usted no sabe qué ingredientes poner para hacer un buen plato de comida pues le va a salir cualquier cosa menos una comida es la verdad si usted no sabe qué ingredientes lleva para hacer cierta cierta comida y lo pone según lo que usted cree pensando que es eso y sale mal es lo mismo cuando uno no conoce porque entonces no se conduce bien no usa bien la palabra de verdad es importantísimo Pablo le dice a Timoteo cuando tú escojas escojas aquellos que tú quieres que sean los ministros asegúrate que ellos conozcan la biblia asegúrate que ellos conozcan las escrituras que ellos sepan manejar las escrituras eso es lo que está diciendo ahora en el versículo 16 también le da otro mandamiento miren lo que dice el versículo 16 dice más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más a la impiedad es lo que dice porque conducirán más a la impiedad ahora vayamos a esta parte cuando dice impiedad ¿a qué se define evita vanas palabrerías? está relacionado con el texto que hemos leído anteriormente si está relacionado y vamos a ver es el versículo promedio 16 en el griego significa cuando dice palabrerías es interesante porque en el griego no dice palabrerías en el griego utiliza otra palabra y tiene que ver dos formas uno su su significado original el significado original de lo de lo que se traduce palabrerías tiene que ver entonces con balbuceos balbuceos o sea bla 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 eso es vana palabrería eso es el origen la raíz de la palabra que se traduce como palabrerías bla 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 ahora traduciéndolo en su contexto claro que es vacío nadie entiende cuando alguien cuando alguien balbucea está hablando de palabrerías vacías claro porque una un balbuceo no tiene ninguna palabra es bla 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 como aquellos que pretenden según dice hablar en lenguas que no son lenguas son balbuceos no se dejen engañar no se dejen engañar ni tampoco me escriban si es o no porque ya les he dicho muchas veces eso no es hablar en lengua usted ya sabe que no lo es son palabras vacías pero Pablo utiliza otra palabra y la palabra que Pablo utiliza para que dar a entender que estas palabras son vanos la palabra vana viene de una palabra que tiene que ver con lo profano lo secular y lo que no es de Dios quiere decir quiere decir que las personas Pablo está diciendo a Timoteo evita el enfrascarte o perder el tiempo en conversaciones que están vacías de palabras y que son profanas ante el nombre del Señor contiendas y eso se ve mucho en Facebook inclusive de los llamados cristianos no pierda su tiempo usted en eso bloqueelo salga de ahí y mejor estudie la Biblia o hable con su hijo esto es serio hermano se dan cuenta que no hay tiempo para hacer chistes yo no vengo a contarles mira que yo estaba caminando miré a un burro el burro me habló y todo el mundo se ríe al final 45 minutos haciendo cuentos y chistes como cantinflas y después nada no yo no puedo hacer eso la Biblia no da lugar a chistes yo quiero que usted entienda y que usted aprenda Pablo le dice un mandato evita palabras vacías mundanas porque eso es lo que significa profano palabras que no tienen sentido ningún mensaje espiritual y que más bien son palabras que traen deshonra 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 a la palabra al nombre de Cristo son palabras que son totalmente averiadas son no propias no apropiadas y que es un reproche al nombre de Cristo no estés perdiendo tu tiempo en eso le dice Pablo Timoteo porque conducirán más y más a la impiedad claro el resultado de estar peleando por palabras vacías lleva simplemente a la impiedad y la palabra impiedad viene de una terminología griega que significa irreverencia significa maldad significa todo lo opuesto a la vida cristiana entonces cuando uno está metido o tratando de perder el tiempo con esa gente uno se está convirtiendo como él hay mucha gente en Facebook y cuando digo mucha gente hablo de los que se llaman entre comillas cristianos que lo único que hacen es meterse a tu muro y provocarte y claro eso me ha pasado a mí ha pasado a mucha gente entonces yo tomé una actitud no perder mi tiempo con esa gente sacarlos o bloquearlos y no es porque no se pueda responder es que no tengo el tiempo para perder mi tiempo con mentes reprobadas impías porque eso es justamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo Pablo entiende yo le entiendo lo que está diciendo Pablo no es que Pablo no tenía razón claro que sí pero está hablando con personas necias la necedad no entiende razones la necedad no entiende razones ¿qué quiere decir con eso? quiere decir que usted puede tratar de razonar y se hace peor porque no le va a entender entonces ya perdió el tiempo perdió dos cinco minutos entonces esa gente no quiere aprender no quiere entonces lo mejor es no perder el tiempo como Pablo dice a Timoteo porque conducirán a la limpiedad y dice ahí y su palabra carcomerá como gangrena ahora Pablo pone ahí un ejemplo porque dice aquí que su palabra va carcomer como gangrena de los cuales son imineo y fileto la palabra gangrena viene de una palabra en el griego que significa el pasto crece de una manera grande y va a seguir creciendo cuando no se corta el pasto o la hierba crece como una gangrena quiere decir que palabras o discusiones inútiles ahogan la actitud la mente el espíritu del cristiano de los cuales entre ellos está y pone como ejemplo a dos personajes imineo quienes son estas dos personas que son falsos maestros no se conocen mucho de estas dos personas de imineo y filetos no en la primera epístola timoteo imineo es quien a pesar de que en primero timoteo 1 20 no se menciona imineo Pablo dice que los entregó a satanás para que ellos se aprendan a normal afirmar a pesar de eso cuando escribe la segunda carta que ya pasaron unos meses y imineo parece seguir todavía en una actitud irreverente rebeldía irreverente hablando en contra del evangelio en contra de los cristianos muchos piensan que esos dos personajes eran judaizantes o tal vez samaritanos pero en fin sea quienes fueron estos dos nombres son como ejemplo en el antiguo testamento como falsos maestros falsos maestros que se rebelaron contra el evangelio y la autoridad de Pablo por eso Pablo los menciona y al mencionarles así como entonces está diciendo que ellos conocían la iglesia conocían quien era fileto y quien era fileto y imineo eran conocidos como falsos maestros entonces Pablo toma a ellos como ejemplo de que no sean como ellos ¿por qué? porque el versículo 18 dice se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya efectuó y así trastornada trastornada significa confundir como sucede hoy en día ¿no? muchos me escriben a mí me dicen hermano ¿qué dice esto? he leído de alguien que por ahí puso en internet esto hermano ¿es cierto esto? entonces yo les digo trato de explicarles y después les digo no escuchen a ellos no la escuchen no pierdan su tiempo escuchar a ellos a ellos no les importa conocer la verdad a ellos simplemente les importa confundir confundir entonces estas personas estaban hablando de la resurrección que dicen que ya se había totalmente opuesto a lo que Pablo estaba enseñando de la resurrección así que se conoce muy poco en cuanto que es lo que ellos realmente enseñaban acerca que era contrario a la resurrección cristiana pero se conjetura eso hay mucha diferencia en cuanto a los comentadores en cuanto a la resurrección ellos pensaban que la algunos piensan que ellos decían que la resurrección era algo alegórico era solamente figuras metafóricas que en realidad no no es verdad no va a suceder y que ya sucedió por eso dice que ya sucedió algo metafórico o sea ellos estaban diríamos atacando la doctrina de la resurrección física en el futuro cuando el reino de Cristo sea establecido en la tierra entonces eso causaba claro es lógico causaba confusión a los hermanos porque decían bueno Pablo dice que había una resurrección pero estos dicen que es que es simbólico ¿me entienden? entonces eso causaba confusión entre las personas que estaban escuchando referente a este a este tema de la resurrección otros dicen por ejemplo que tenían tenían ideas referente a que la resurrección ya se había efectuado como dice Pablo ahí perdón ya como dice Pablo que ellos decían pero era solamente una renovación del alma una renovación del alma lo cual causaba también confusión porque ellos decían bueno si la resurrección es del alma entonces no hay resurrección física ¿no? entonces todo eso causaba confusión en los oídos de los primeros cristianos inclusive hoy la resurrección es un tema de debate entre aquellas sectas que no creen en eso y si creen lo creen de una forma diferente a lo que nosotros los cristianos lo creemos y hay muchas como por ejemplo los adventistas los de Teo Jehová y otros grupos heréticos por ahí que tienen transversa aunque ellos digan bueno nosotros creemos en la Biblia que dice la Biblia el significado la interpretación es totalmente diferente que podemos aprender entonces hoy de todo esto de lo que hemos leído bueno lo que podemos aprender primeramente es presentarse a Dios diligentemente listo significa alguien que no pierde su tiempo en habladurías palaverías balbuceos mundanos vacíos que son inútiles que no son de provecho para alma espiritual sino más bien emplearlo en conocer y manejar bien la palabra de verdad es el mensaje conoce usted sus escrituras la Biblia su Biblia que tiene ahí lo está leyendo a eso se refiere Pablo Timoteo yo quiero que dejes de lado no pierdas tu tiempo en palabrerías mundanas perversas que deshonran el nombre de Dios pero quiero que uses bien la palabra de verdad porque usando bien la palabra de verdad te vas a presentar poniéndole ganas a lo que haces como varón aprobado delante de Dios yo le pregunto a usted usted está haciendo eso tiene que dedicar tiempo todos tenemos 24 horas tenemos que trabajar yo trabajo nos cansamos todos nos cansamos es imposible que alguien diga yo no me canso pero dentro de todo eso separar un tiempo y estudiar leer la Biblia preguntar un tiempo de todo el tiempo que le pertenece a Dios mira Pablo le dice tienes tú que presentarte como obrero aprobado y eso es para usted y eso es para mí eso es un mandato vamos a orar Padre Celestial gracias por tu amor y misericordia porque tú has sido muy misericordioso y lleno de gracia para con que tu amor sea con nosotros siempre enséñanos Señor a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría bendice mis hermanos en el nombre de Jesús yo te lo pido amén que la gracia y la paz sea con todos ustedes hermanos y si Dios permite nos vamos a orar entonces el próximo día del Señor amén amén